Hola a todos, soy Alex Dohan, y estaba aquí con un amigo Silence en Terminal Jugando con los Claymore Voladores Y me está enseñando uno, ahora lo veréis en la cámara de muerte Como es y como mata Ahí está Y hay que colocar el Claymore justo ahí en el borde En la parte de arriba de todo De la cosa esta, para bajar de Terminal Digo, del avión Otro es justo por el otro lado Aquí lo veréis, ahí Y sale rebotado Como en este caso para las cajas O a veces se coloca incluso en la misma bajada Y se te coloca detrás y a veces si está alguien del otro equipo cerca de él Pues se suicida y eso es bastante gracioso Y por último no tiene nada que ver con los Claymore Voladores Simplemente, bueno aquí la matanza de Texas Simplemente el típico comandazo Que cuando nos hacen una partida nos cagamos en la madre del que nos lo acaba de hacer Y además este es muy falso Ahora lo veréis Pega un salto de un metro Atravesando un cristal que no se rompe Ay que bueno Bueno pues nada Hasta la próxima, adiós